La beneficencia del Valle presentó la nueva IPS, beneficio del gremio de los loteros del Valle del Cauca, inscritos y carnetizados por la Lotería del Valle. La importancia que tenemos como departamento, presentarle a los vallecaucanos y a los colombianos el primer centro de salud para los loteros. Hay que pensar en la mano de obra fundamental, la que mueve la Lotería del Valle, son nuestros loteros, los que le ofrecen a todos los ciudadanos, los que le ponen la cara al cliente. Esto hace parte del programa Más Responsabilidad Social Empresarial y se realiza en convenio con la S de Ladera de Cali. Como empresa del Estado que presta servicios de salud, aportamos colocando una institución que atiende específicamente a los loteros del municipio y de todo el departamento del Valle del Cauca, a su grupo familiar. Los loteros vallecaucanos se sienten agradecidos por el reconocimiento del gobierno vallecaucano. Aportamos con la venta de la lotería para el sector salud y nosotros no teníamos salud. El trabajo que los loteros hacen en beneficio de la salud se ve recompensado con salud para los loteros vallecaucanos.